Música Queridos hermanos, paz y bien, sean bienvenidos nuevamente a este pequeño momento de oración donde podemos agradecerle al Señor, agradecerle también pedirle por todas nuestras necesidades, también ofrecerle nuestras alegrías, nuestras tristezas y por qué no nuestras virtudes y nuestros defectos para que Él los siga purificando. Y por eso le rezamos esta oración. Señor, hoy domingo, día santificado por Ti, una vez más quiero darte gracias por estar siempre a mi lado. Por la fe que me has dado para que, en momentos difíciles, caminara en el sendero de la verdad firme en Tu amor. Gracias mi Dios por regalarme una semana colmada de bendiciones y por ayudarme a entender que las pruebas que se me presentan en el camino solo son para hacerme más fuerte. Gracias por mi salud, por mi familia, por mi empleo, por mi hogar. Gracias, Señor, por permitirme amarte cada día más. Crea en mí un corazón lleno de bondad, humildad y justicia para actuar siempre en honor a Ti. Queridos hermanos, este domingo, como ya lo dijimos en la oración, lo agradecemos por toda esta semana, también por todas las cosas que hemos realizado por nuestra familia. Pues, y por eso vamos a pedirle que la Virgen María, con su Santísimo Nombre, interceda ante nuestro Señor para que bendiga nuestros hogares. Por eso le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera estamos finalizando esta semana, este momento de oración, y seguimos invitándoles a acompañarnos en este momento, en los días que vienen, para que así podamos juntos, poder agradecer al Señor, pedirle por nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien con todos. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina